Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es INI Informa TV y yo soy Ulises Peña. Y tengo en mi mano un depósito de semilla, media rosadita. Esta es semilla de arroz. ¿Por qué tengo en mi mano una semilla de arroz? Porque hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener una semilla de calidad certificada para un buen cultivo. Estamos con la ingeniera Esther Ircañaupan, que nos va a comentar un poco sobre por qué importa tener una semilla de calidad. ¿Cómo le va, Virginia? Bienvenidos a INI Informa TV. ¿Cómo están? Buen día, Ulises. Bienvenido a esta área del Laboratorio Nacional de Investigación en Semillas. Y asimismo, dar la bienvenida también al público que nos ve a través del canal de la institución. Estamos en un ambiente de investigación. ¿En qué lugar estamos, Ingeniera? Estamos en la sala seca del Laboratorio Nacional de Investigación en Semillas. Es el área donde efectuamos uno de los ensayos, que es el ensayo de pureza física. Y como pueden ver, disponemos de todo el equipamiento, la bibliografía y las muestras. Ahora, Ingeniera, ¿por qué importa tener una semilla de calidad y eso en qué va a beneficiar al productor? Bueno, para decir que una semilla es de calidad, debe cumplir con cuatro atributos, ¿no? Que son la calidad física, fisiológica, genética y la sanitaria. Con respecto a la calidad genética y la sanitaria, acá en el país, dicha verificación se realiza en los procesos de inspección en campo, en certificación, que es realizado por la autoridad en semillas o, en todo caso, por los organismos certificadores. Y con respecto a lo que es el ensayo de pureza física y germinación, que son dos pruebas básicas a nivel internacional para el comercio de semillas, esas son las dos pruebas que nosotros brindamos como servicio de análisis de calidad de semillas. Y esos puntos, ¿qué brindan al productor? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué le da al productor? Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es tener la muestra, realizamos los ensayos y emitimos un resultado, que se denomina reporte de análisis de semillas. Este reporte a ellos les sirve para etiquetar la semilla, para su comercialización, asimismo también es válido para el proceso de certificación. Y con este documento, el agricultor o cualquier actor del eslabón de la cadena de semillas puede tomar la decisión, en este caso, si es un comerciante, de vender o no vender la semilla, ¿no? Si es de buena calidad, toma la calidad. Y en el caso de un agricultor, puede ser el de sembrar o no dicha semilla, o en todo caso, incrementar la densidad de siembra, ¿no? Son esas decisiones que le permiten tomar a cualquiera de los actores de la cadena de semillas. ¿Y cuánto demora, digamos, analizar una semilla y que la niña le dé al productor o a quien fuere el diagnóstico preciso sobre la calidad de la semilla? Eso muchas veces depende de la especie. Por ejemplo, hay una especie que siempre trabajamos, que es el maíz, ¿no? En esta especie, por ejemplo, el ensayo de germinación tiene una duración de siete días, ¿no? Para evaluar. Eso no... ¿Por qué siete días? Porque nosotros trabajamos en función a estándares internacionales, que son las reglas de análisis de semillas de lista, ¿no? Y entonces, estas reglas a nosotros nos determinan los procedimientos. Este, ¿quién somos usar? ¿Qué temperaturas? ¿Qué procedimientos hay que seguir? Este, las fechas de evaluación, primer conteo, un conteo final, ¿no? Y también, este, la finalidad de este ensayo de germinación es determinar, ¿no? El potencial de germinación de un lote de semillas. Ok. Ajá, para tomar una decisión al respecto. Ahora, este ambiente es parte del proceso. ¿Es el primero, el segundo? ¿Cuál es, digamos, el lugar que corresponde a este ambiente? Ya, bueno, este sería este, el segundo ambiente, ¿no? El segundo. El segundo, porque el primero es la sección, el área de trabajo, donde nosotros recepcionamos la muestra. Verificamos que la muestra esté presente en todas las condiciones adecuadas con respecto a tamaño, homogeneidad, cantidad de muestra, ¿no? O sea, que el productor trae su semilla y esa semilla pasa por un protocolo, ¿no? O sea, por una metodología, un proceso. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Son requisitos. Ok. Son requisitos. En este caso, por ejemplo, en maíz, la cantidad está especificada en las reglas. Es un kilo, ¿no? Ok. A partir de ahí, nosotros obtenemos una muestra de trabajo. En este caso, de ese ambiente de recepción de muestras, de obtención de muestras de trabajo, de ahí pasa este ambiente, para el ensayo de pureza física. Y para ello... Y en la parte primera, ¿qué se hace? ¿Una selección? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es obtener de manera homogénea una muestra representativa. Ok. Ajá, una muestra conjunta de un kilo. De ahí, por ejemplo, para el tema de pureza hay que separar 900 gramos. Ahora, ¿un kilo es lo básico o puede ser menos o puede ser más? No, un kilo es lo establecido. Ok. Es lo establecido por las reglas. Pero cada, ¿no? No es que significa que para cada especie es un... para toda la especie es un kilo. Ok. Cada especie, por ejemplo, si hablamos de alfalfa, es 50 gramos, ¿no? Depende, depende de la especie. Ok. Entonces, esa muestra, esa muestra homogénea, porque tenemos unos equipos que permiten homogenizar la muestra, esa muestra homogenizada pasa para ese ambiente. Disculpe, ¿qué es una muestra homogenizada? Una muestra... lo que pasa es que cuando la muestra de semillas viene en un envase, se desgrega en distintas capas, ya sea por densidad, por tamaño. Ya. Por decir, las semillas más livianas se colocan encima, ¿no? Y las pequeñas, sí, están desuniformemente distribuidas. O sea, digamos que sean iguales en cuanto a tamaño y todo eso... Claro, en cuanto a sus componentes principalmente, ¿no? Ok, perfecto. En cuanto a sus componentes, se homogeniza. Y la muestra homogenizada pasa acá. Ok. Y acá lo que hacemos es el ensayo de pureza física. Este ensayo consiste en que nosotros podemos determinar la composición porcentual de esa muestra. Y de tres componentes, que son la semilla pura, la materia inerte y otras semillas. Ya. ¿No? Nosotros, este... para estos análisis disponemos también de estos equipamientos, ¿no? Claro. Que son las lupas, los tamices, el diaphanoscopio también. Ok. Que nos permiten, por ejemplo, en caso de otras semillas, identificar, ¿no? Porque también la regla establece de esa manera. Ahora, si en la parte inicial se ve, digamos, que todo esté homogéneo, ¿acá qué se busca? ¿Qué es lo que se opina acá en el análisis de la semilla? Ya. Lo que pasa acá, acá en este ambiente se busca, este, desgregar en esos tres componentes, como le comenté. Ya. Y entonces, con esos resultados, uno puede inferir en un lote. Porque esos resultados están dados, por decir, para 900 gramos, ¿no? Y entonces, con esos resultados, uno puede inferir que el lote también tiene ese mismo porcentaje. Ajá. Sí tiene, por decir, un 98% de pureza física. En el caso de maíz, es el maíz grano en pureza física, ¿no? Entonces, un 98%. Y puede tener, bueno, ese es caso extremo, porque el maíz casi siempre viene con buena pureza, 99. tanto por ciento, ¿no? Sí. Y los otros componentes que vendrían ser otras semillas y la materia inerte. Claro. Ahora, vemos acá, tengo en mi poder, un recipiente donde hay semillas de arroz, ¿no? Este, pregunta, ¿por qué acá se ve el arroz rosado cuando vemos que el arroz es, este, de otro color, ¿no? O es así la semilla? Lo que ocurre es que cada productor, en este caso, decide en qué etapa también enviar las muestras, ¿no? El productor podría enviar, este, las muestras, ni bien cosechadas, en ese caso, sin aplicar ningún tratamiento fitosanitario. En ese caso, por ejemplo, esa semilla, este, no tenemos a la mano los ingredientes activos de los productos que han empleado, pero tienen tratamiento fitosanitario, así contra patógenos, insectos, ¿no? Ok. Y eso también acá se determina. No, no. Acá no determinamos. Eso ya lo hace, este, la empresa que comercializa. Ah, realmente. Sí. Luego de esta área, ¿a dónde más pasa la semilla? ¿Cuál es el protocolo? Ya. Posteriormente, al haber obtenido, al haber realizado el ensayo de pureza física, la semilla pura que hemos obtenido, que en este caso serían las semillas de maíz, con esa muestra nosotros procedemos posteriormente a instalar el ensayo de germinación, que es un ambiente, este, un poco más, más húmedo, donde se trabaja con arena, con papel, con agua, ¿no? Ahí instalamos. Generalmente trabajamos nosotros, para todas las especies, también por los procedimientos que nos indica ISTA, con cuatro repeticiones de cien semillas. Ya. Y eso, ¿cuál es la finalidad de repetirlo? La metodología lo determina. Ok. Y tiene sus propias tolerancias. Ok. Y ese análisis, ¿qué es lo que debe arrojar o qué es lo que debe demostrar? Ya. En el ensayo de germinación, lo que nosotros determinamos o evaluamos es determinar el potencial de germinación de un lote de semillas en condiciones óptimas. O sea, ya vemos su capacidad. Claro. Ajá. Sí. En condiciones óptimas de humedad de temperatura. Lo que comúnmente no ocurre si uno instala una prueba casera en un domicilio o en el campo, ¿no? Porque las condiciones son variadas. Claro. Estas pruebas, por eso que le comentaba que tanto el ensayo de pureza física y germinación también son importantes porque también todos los laboratorios a nivel internacional también realizan estas pruebas. Son básicas porque permiten la comercialización. ¿Por qué? Porque están hechas bajo condiciones estandarizadas. Ok. Sí, por eso son importantes. O sea, que el productor tiene en su semilla la posibilidad de sembrarla o también como venderla. Claro. Claro. Dependiendo de la condición de la semilla. Le permite tomar una decisión, ya sea para cualquier finalidad, ¿no? Si tiene una buena calidad de semilla o baja, ¿no? Baja calidad de semilla. Ahora, ingeniera, ¿en este lugar se analiza cualquier semilla o hay semillas ya establecidas? Ya. Nosotros, este, como laboratorio autorizado, estamos facultados por la autoría en semillas a efectuar tres ensayos. Tres ensayos y, bueno, adicional a eso, el muestreo de lotes de semillas. Esos tres ensayos son el ensayo de pureza física, el ensayo de germinación y determinación de humedad. Ok. Estamos autorizados para tres ensayos y cierto grupo de especies. Especies hortícolas, agrícolas y pastos. Ya. En esas, tenemos un buen grupo de especies autorizados. Por ejemplo, ahora estamos viendo acá que hay, este, maíz, este, arroz, ¿qué más hay? Nosotros recibimos también algunas muestras de avena. Y en muchos casos también son, este, son de producción nacional, ¿no? El tema de la avena, maíz, también recibimos. Claro. Bueno. Ahora, ingeniera, ¿cómo esto también hay en provincias? Sí. El INEA dispone adicionalmente de este laboratorio como otros tres laboratorios autorizados, ¿no? Que también están autorizados para esos tres ensayos que le comenté y también para ciertas especies. En especies sí difiere. Ellos atienden otras especies, ¿no? ¿De acuerdo a la zona? Claro. A los cultivos que tienen en su región. Estos laboratorios se ubican, el primero de ellos, en la estación experimental Santa Ana, en Junín. El otro en la estación experimental Andenes, en Cusco. Y el otro en la estación experimental agraria El Porvenir, en San Martín. O sea, hablamos de Cusco, Junín y San Martín. Sí. Tres realidades diferentes. O sea, en San Martín hay semillas de los cultivos de la zona. Hablamos de cacao, café y frutas. Sí, pero allá están autorizados para hacer maíz y arroz. Maíz a maría duro también, ¿no? Sí, maíz a maría duro. ¿Y en Cusco igual? En Cusco están trabajando avena, haba, algunos de los que me acuerdo, ¿no? Porque tienen una lista relativamente larga también. Kiwicha también están trabajando, creo que quino también. Ok. ¿Y en Junín? En Junín están haciendo también el tema de avena, vicia. Y, bueno, otro tipo de pastos, semillas más pequeñas. Claro. Ahora, ingeniera, puede ser algo lógico, pero ¿por qué importa mucho al productor que, digamos, pase por este sistema de análisis en favor de su producción? ¿Por qué importa mucho? Lo que ocurre es que el productor, al saber cómo está la calidad de sus lotes de semillas, puede tomar una decisión si le incrementa, por decir, si va a poner este... Porque la calidad está bien y pone menos cantidad de semillas, si la calidad de la semilla está intermedia, tiene que poner mayor cantidad de semillas, es decir, incrementar la densidad de semillas a sembrar. Asimismo, también, de acuerdo a la norma nacional, toda semilla también se tiene que comercializar verificando la calidad física y fisiológica. Y, en este caso, la pureza física y la germinación. O sea, hablamos de semillas certificadas. Ah, sí. Semilla certificada y la semilla no certificada también, en ambos casos. ¿Y cómo llega el productor a este lugar? ¿Es fácil llegar? ¿Qué es lo que debe hacer el productor para llegar a este laboratorio y tener estos beneficios? Claro. Nosotros disponemos de un número y también a través de la página de la institución, ¿no? Y del correo institucional también, que es el nombre del laboratorio, lanis, arroba, inia.gapunto.p. Perfecto. Y invoque al productor para que también tenga esta cultura, ¿no? Digamos, de cuidar su producción con una buena semilla. Claro. Bueno, no solo al productor, ¿no? Cualquier otro usuario que se puede decir del eslabón de la cadena de semillas, es decir, el investigador, el productor, el comerciante, o el mejorador también, puede solicitar o hacer sus ensayos para verificar la calidad, ¿no? Asimismo, también hay ensayos específicos que se pueden aplicar, pero como una forma de control calidad interna. Claro. Felicidades. Gracias. A ustedes. Gracias. Bien, amigos. El INEA trabaja, pues, también en el cuidado de la semilla, analizándola y dándole al productor lo que él requiere para que tenga un cultivo de calidad y también competitivo en el tiempo. Estamos en el YouTube, en el Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Somos el INEA Informa TV.